Tal vez ustedes no la conozcan mucho porque ella recién ingresó hace unos meses al salón. Ella es María José. Está en la dulce espera. Y ya llegó los días más complicados en los que ella tiene que reposar y guardar cuidado y estar tranquila. Porque quién sabe que en cualquier momento nazca la chamaca. No soy la madrina oficial, pero yo me creo madrina de todos los bebés. Me encanta comprar ropita, cochecitos y cosas así. Es mi momento favorito. Adoro a los niños. Como este año hubo dos baby shower, Gaby, al año va a haber otros dos. El de Claudia y el de Isa. No, no, no. Uy, Isa tendrá bebé. Isa tendrá bebé. No, no. Ya estábamos súper listas. Estaban listos los bocaditos, algo de tomar, los juegos. Solo faltaba la embarazada. Ya me desesperé. No contesta. Ay, voy a tener que comer. Hola. Hola. Buen día. Le hablamos del salón. Queríamos saber si María José está todo bien. ¿A María José la buscaba? No, 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 no. ¿Hablo con su papá? Sí, cabrón. Ah, ya. Está con ella. Es que no me contesta. Le hablamos del salón. No, no. No estoy. Desde una hora y media va a estar con ella. Ya dice, perdón, no puedo contestar. Estoy en el hospital con mi papá. Mi hermana tenía mi celular en su cartera. ¿Quién dice el papá? ¿Quién dice el papá? Llame a tu papá. No, llámala. Si le puse a suerte, le voy a atropellar lo que no está conmigo. Ah, tú una valesa. ¿Estás bien? ¿Qué? Yo sí, sino que por mi papá, mujer, tío, pues estamos en Ajetrejo. Pero llamé a tu papá porque como no me contestaste, me asusté, pensé que estabas mal. Llamé a tu papá y me dijo que tú estabas bien. Me dijo que en una hora no se iba a estar contigo. Bah. Ajá. Bah, está loco. Ahora, ¿quién me está mintiendo? Ajá. ¿Quién le dice eso a una persona? ¿Quién me está mintiendo? Díganme. Alcen la mano. Ya, pero ¿vas a poder venir? No, no voy a poder ir, Lisa. No puede ser. Nos dejó plantadas en nuestro propio salón. No sé, no sabía qué hacer. Me quería morir. Solo quedaba comerse toda la comida y llorar porque no iba a venir. Ya, háganme leerles de ella. Anda, sentate, ¿eh? ¿Te afectan cambios, hombre? Sí, hombre. Yo iba a comprar unisex. Nunca se sabe. Ahí sale pílinde, pero no sale nada. Bueno, nunca sabe. De verdad, salí y me cambié. Y lo logré. Aplausos. Aplausos. Y ahora díganme la verdad. ¿Quién está mintiendo? Llamé a tu papá, ¿quién está mintiendo? Y la otra, ¿está que ver? Ya, le dije Hola María José, pensé que estarías a las 11 No sé si Isa te dijo, pero organizamos una grabación Y tienen que estar todas las ladies Y me pone, buenos días, disculpe Y me pasó un imprevisto y yo le puse Es solo 15 minutos, ven en taxi Y de aquí luego te vas tranquila solamente para eso Ok, Gaby Es que así piensa bien ¿Verdad? Yo le dije, estoy enojada En serio, me lo dije en toda la enojada ¿Cómo hace? Contesta la clase, ¿me va a despedir? Es que yo siempre le voy a estar despedida El drama que montaron todas ¿Qué va a pensar la gente, hombre? Yo todo le digo en chiste Ahora que ustedes se la crean Es su problema Qué buen chiste Te juro, la primera vez que le dije se quedó callada Porque yo, hola Y yo ya, hola Y yo, estás despedida Y yo ya ¿Ya? Y yo, es mentira Ay, bueno Ay, Claudia No sabe jugar a despedirse Bueno, es que verdad Hacía de esos malos chistes Pésimos Alguien me contestaba el teléfono Yo cuando llamaba al salón Entonces, ya sea Claudia o alguien Claudia contestaba Y yo le decía Hola Y yo le decía Estaba despedida Y yo le decía No, estoy jugando Y así Es la que más duro La que sigue en el salón Qué buen chiste ¿Cómo Selena contestaba más simple? Estaba despedida Ya Ya soy el que estaba jugando Ya ¿Qué pasó? Dígame Abrirme Ay, qué chistoso No le hacía ese chiste a Chelsea Pero no entendía ¿Qué? 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 Si despidiera a Chelsea Sería tipo Chelsea, estás despedida ¿Qué? ¿Qué le pasa para despedirme? Ay, no Sería muy gracioso Yo creo que no se la creería Bueno, eso no va a pasar No juguemos a que pase No va a pasar Estaba despedida ¿Qué es eso? ¿Qué? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué le pasa? Piénselo bien Si la despide Luego la bloquea Su testimonio En la noche No, a ver Dígame ¿Por qué me despidió? No 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 Le digo La Niki igual Porque quiero armarle un sector Cuando la vez que le cuente Me dice Ay, me imaginé algo Y yo que Yo trabajando para la Niki Cuando sea grande Y yo ¿Qué? 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 ¿Por qué me vayas a tener 50 años? Dice Pero igual No me quiero ir Y por lo que verán Esperamos como unas dos horas y media A tres horas Ahí sentadas Entonces hablamos de todo un poco Hasta cómo va a ser la despedida de cada una Sin motivo ¿Quién habla de esas cosas? Lo bueno es que finalmente Llegó la que esperábamos Lo bueno es como Solo Tener lo bueno es que No, 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 no es ella No me ni Houston No, sí es ella Bueno no, no, no Sí Sí, es ella Cствоada No, no, no Yo voy a hablar contigo Ok Yo hoy voy a hablar contigo No No hago la música 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 ¡Gracias! 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 ¡Nunca llegaba! ¡Ay, qué sé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué hermoso! ¡Feliz Baby Show! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Baby Show! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Farto natural! ¡Farto nos la vamos a dar! ¡Gracias! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Me hiciste esperar mucho! ¡Te juro! ¡Tres horas! ¡Tres horas! ¡Te juro! ¡Estamos aquí! ¡Y sabíamos que no iba a venir! ¡Ay no! ¡No iba a venir seguro! ¡Y nadie sabía donde vivía si no hubiéramos ido todos allá! ¡No! ¡Así que dijimos que no crees! ¡No! 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 Pienso que es un zapatito. ¡Ay! A ver... ¡Qué hermosa! No sé cómo hacía para adivinar qué había en el regalo. Yo la vez que jugué, solo adiviné de una colchita, creo. Seguro, ¿cómo sabes? Es una bruja. Nos estás engañando. No, voy a salir de tu esposo. Es que se siente la toalla. Mi idea. Es ese cosito donde se lo pone en medio de ver. Pero no sé qué se llama. Se llama... Meidito. ¡Ah! Meidito. Bueno, eso se llama. La mentira no sé. No sé, yo se llamo. ¡Qué hermoso! Ella tenía el nombre. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Esto es bello! No entiendo. A ver... ¡Esto es bello! ¡Ah! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Esto es bello! ¡Esto es bello! ¡Esto es bello! ¡Para que no me aplaje! ¡Ay, porque no me aplaje! Y dije que cuando creces esto lo puedes poner en la pula. Alrededor de la pula, para que no se despegue. ¡Ah! Cuando creces. ¡Esto es bello! ¡Qué bellos los colores! ¡Qué bellos los colores! La nueva mini lady de Gaby Zedalina. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es mi cuadro! ¡Para que me coloco ahí chiquitita! Justo viéndola, bebé Justo, bebé, lo voy a quitar ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Ahhh! Ay, dame una vuelta para que le entienda a Vanessa cuando ve Me puse a pensar en el futuro Imagínense que sigue existiendo el salón y que las nuevas ladies sean las hijas de las ladies ¡Ay, me encanta! Años y generaciones juntas A ver, este es el umbligo ¡Ahhh! ¡Ay, sí, peor! No va a esperar ¡Ay, no, su umbligo! ¡Qué horrible! Se ve horrible Se ve que Isabel ya tiene una hija Se puso la panza y se pone el umbligo ahí sobresalido Yo sé que esas cosas pasan pero... ¿Cómo va a ser que un globo tenga umbligo? ¡Mirá su umbligito! ¡Mirá su umbligo! ¡Ahorita de la vuelta! ¡Mirá! ¡Mirá su umbligo! No pero es rarísimo Es porque tengo paja La que mejor se ve con pancita de cerveza Te juro De verdad ¿Cuántos kilos más? 3 3 2 1 Ahora ¡Ya! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 Es la primera vez que yo veo el huevo entre las piernas. ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¿Qué pasó? Es que nunca había jugado eso. Entonces... O sea, ¿a qué se referirá? Que las mujeres tenemos miedo que se escape el bebé. Por eso cierran las piernas y caminan así. No entendí bien. ¡Ay, no! Me dejó perturbada. Olvídalo. ¡Vuelve! 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 Ya, dale. En 3, 2, 1... ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Este era más grande, más rápido! ¡Mira! ¡Una experta! ¡Dale, dale, Arsi! ¡Más rápido, Arsi! No me imagino el dolor de cachete que debe ser hacer eso. Yo olvidé cuando era bebé. ¡Se lo está acabando! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Esi! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Esi! ¡Dale, Esi! ¡Ya está! ¡Ya está! Y ganó la bebé Esa. No, eso no tiene huequitos. Tiene, tiene, tiene. Ya lo probé los dos así y salía. ¡Ay, no, Esa, me muero! Ya, para mí no era mamadera. Esa, en la noche ya voy a dormir. Con su mamadera. Ya no te tengo que decir. Tú solo tienes que saber a la distancia que estoy primero. Y luego ya... No, pues las demás te tienen que guiar. De derecha, izquierda, escucha las otras. Nosotros no tenemos que decir nada. ¿Ya? ¿Pero sabes dónde estoy, por lo menos? ¡Tocan! ¡Tocan, no! Un ratito. Para saber dónde estamos. ¡Ay, yo soy muy grande! Yo estoy justo las dos somos altas. Ya vamos. Ya, cuenten. Y ustedes le tienen que indicar. Vamos a las dos. Uno, dos, tres, ya. Dale. ¡Háblele! Por arriba, por arriba. María José, por arriba más. Ahí, ahí. Haga recto, 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 recto. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. Un poquito más a tu derecha. Un poquito más a tu derecha. A tu derecha. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Ahí. Dile. Un poquito más arriba. A tu derecha, a tu derecha. Eso. Es una buena mamá. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bueno! Más arriba! ¡Arriba! ¡Ya casi! ¡Ya casi! Para atrás, para aquí. ¡Arriba aquí! ¡Arriba ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que hagas la ropa! ¡Ah! Un poquito más arriba. ¡Ahí! Alta eso. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Tiene el choma? ¿Porque eso sí se acabó? ¡Ay! A ver tú ¡Ay! Ustedes tienen más ¡Mira tanto! ¿Tiene más? ¿Tiene más para el juzgado? Sí ¿Y después ya sé? ¿Y ya sabía dónde? Le invitó a Claudia a decir ¡Le decía a Ycelino para ella también! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Mata! No sé si fue buena idea juntar a Fernanda y Vanessa porque si ustedes no lo saben ellas chocan bastante, no es que no se quieran pero creo que muchas veces chocan porque no comparten las mismas ideas entonces creo que ahí se van a matar ¡Mata! 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 Entre Claudia y Isabel ¿a cuál más miedosa? Ni una quería pisar a la otra y pedían perdón antes de comenzar el juego no podía creer ¡Mata! ¡카 cabrón! ¡Mata! 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 ¡ electricencia! ¡Mata! 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 Ni una电 Ward ¡Mata! 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 Ya lo venía a venir en ese momento. Por Isabel, ¿por qué siempre se cae? El último juego está increíble. De hecho, lo quiero jugar contigo. El de los globos. ¿Quién piensa que va a ganar? En mi Instagram. Bueno, lo vamos a ver tal vez en el próximo capítulo. ¿Quién sabe? Lo reto a Carlos y nos empezamos a pisar. ¿Quién dice usted que gana? Yo ya pensé, va a ser difícil. Pero Carlos es agresivo y yo soy torpe. Entonces, yo creo que ambos vamos a terminar también en el piso. ¡Y listo! Aquí acaba el capítulo. Bueno, estoy con muchas cosas en mi cabeza. Quiero que sepan. Ya les voy a estar contando qué se viene. Solo quiero decirles que vayan preparándose las quinceañeras. Realmente estos meses pude compartir con muchísimas quinceañeras. Así que, ¿quién sabe? Se viene un especial de quinceañeras. Y una sorpresa para todos ustedes. Bueno, estamos a punto de llegar. ¡Oh, genial! Falta una media hora. Oye, no sé si todo esto va a salir muy bien. Bueno, mi papá esta vez es el... ¡Ah, no lo dije! Mi papá vivo ya. Bueno, es una señal. Tengo que ir a visitar a mi papá y de paso me paso el cumpleaños. ¡Vamos! Y ahora nos ven aquí en plena carretera. ¡Vamos!